hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaré enseñando a actualizar la bios de su placa base de la marca asus yo le estaré dejando aquí en el escritorio la marca que nosotros vamos a actualizar antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que pasen por mi canal que tenemos variedad de contenido que se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con este tutorial los vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir cpu z vamos a utilizar este programa vamos a seleccionar la primera opción que los dan ahora bajamos un poco y vamos a irnos donde dice setup vamos a dar un clic y vamos a descargar esto donde yo estoy moviendo el mouse que dice download vamos a dar un clic aquí los manda una advertencia nosotros damos descargar de igual manera no tienen ningún virus ni nada por el estilo entonces damos en descargar una vez que esté descargado vamos a hacer de ejecutar damos un clic damos en sí yo cierro todo esto damos en aceptar damos en siguiente damos en siguiente damos en siguiente y creamos un acceso directo en el escritorio damos en instalar esto desmarcamos porque los manda a la página entonces damos en finalizar ahora vamos a iniciar el programa el cpu z damos un clic y damos en sí este programa lo que hace es pues verificar la bios que bios nosotros tenemos vamos a irnos a ver que bios tiene actualizada pues nuestra nuestra placa vamos a irnos a donde dice dice my book my book perdón y aquí donde dice bios los pone la marca american mega try y la versión la que tenemos nosotros es la 10 0 7 del 2019 entonces vamos a minimizar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar el nombre de nuestra placa madre yo en mi caso es la prime h310 m guión e raya 2.0 entonces yo lo selecciono clic derecho y doy en copiar me voy a mi navegador y vamos a poner la placa en nuestro navegador y damos enter y vamos a seleccionar la que diga asus.com entonces damos un clic aquí estamos en la página de asus como ustedes ven es esta placa madre y los vamos a ir donde dice soporte aquí bajamos un poco y los vamos a ir donde dice controladores y utilidades damos un clic bajamos y vamos a posicionarnos donde dice bios y firmware damos un clic y aquí vemos la última versión de la bios como ustedes ven es la del 2020 del 0811 entonces y la que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra bios es la versión 2019 entonces vamos a actualizar y ahora lo que vamos a hacer es dar un clic donde dice descargar damos en descargar cerramos esta pestaña y vamos a ir donde dice mostrar aquí vamos a dar seleccionamos nos va a venir en un archivo windrack vamos a dar clic derecho y extraer aquí y los deja este archivo que ustedes miran en pantalla que es el archivo cap aquí me sale el archivo con el nombre punto cap entonces seleccionamos cortar cerramos la ventana y vamos a poner en una carpeta aquí yo lo pongo de esta manera ustedes lo ponen directamente en la usb entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer de introducir una memoria usb en nuestro pc o en nuestra laptop como ustedes ven aquí ya me detectó vamos a dar vamos a abrir la memoria a abrir la memoria y en mi caso normalmente siempre lo hago de formatear para no tener problemas a la hora de de buscar el archivo y vamos a irnos a la memoria usb está aquí como ustedes ven voy a hacer lo grande la pantalla y aquí está la memoria entonces doy clic derecho y damos en formatear no es necesario formatear pero yo en mi caso lo hago de esta manera para poder hacer correctamente entonces lo doy en en iniciar y si ustedes quieren pues pueden ponerle el nombre yo lo voy a poner bios y damos en iniciar damos en aceptar y vamos a esperar hasta que formate el formato completo damos en aceptar y cerrar como ustedes ven se ha cambiado el nombre en bios ahora vamos a pasar el archivo que lo tenemos aquí clic derecho damos en cortar cerramos esta ventana los vamos a ir en dentro de la usb pegar ustedes pueden poner cualquier usb porque el archivo no pesa absolutamente nada pues lo ponen en cualquier usb y lo formatean y lo pasan el archivo de la bios entonces una vez hecho esto ahora lo único que lo resta ya es hacer de irnos a la bios y actualizar listo ahora lo que vamos a hacer es irnos al lado izquierdo vamos a seleccionar damos un clic y vamos a dar en reiniciar vamos a esperar un momento hasta que se reinicie nuestro pc y ahora aquí los dice que presionemos la tecla f2 para entrar a la bios de nuestra pc como ustedes ven ya estamos en la bios y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer de cambiar el idioma en mi caso como ustedes miran en pantalla está en inglés damos un clic y damos en español listo se cambió y ahora lo que vamos a irnos es donde dice advanced modern vamos a dar un clic y aquí los muestra varias opciones vamos a irnos donde dice tool y aquí los posicionamos donde dice utilidades a sus z flash 3 damos un clic y los da dos opciones por medio de usb o a través de internet ustedes seleccionan la que más les convenga un ejemplo si el seleccionan internet seleccionan les marca de color celeste tan en siguiente y siguen los pasos del instalador entonces en mi caso yo voy a utilizar por medio de usb voy a marcar esta opción y vamos a dar en siguiente aquí vamos a seleccionar donde se encuentra el archivo que nosotros hicimos de introducirlo y vamos a seleccionar el archivo en mi caso me aparece en la sección aquí que pone en mi caso aparece ahí fs 0 hay f 0 1 y a mí en la me apareció en la fs 2 entonces aquí está el archivo como ustedes miran en pantalla dice prime 310 m r2 a sus punto cap seleccionamos y aquí dice desea leer este archivo le damos en y es que si damos un clic y dice realmente deseas actualizar la bios a la versión 1605 del 2020 entonces damos en sí y es y aquí comenzará el proceso de actualización eso depende ya de su pc aquí como ustedes ven vamos a dar en ok para reiniciar el sistema porque ya se actualizó a mí me hizo rápidamente la actualización de la bios porque yo ya lo hice esto anteriormente entonces a ustedes les tardará un poco y como ustedes ven ahora se está iniciando los aparece esta ventana si les aparece aquí lo único que los dice es que presionemos la tecla f1 para poder configurar el disco de arranque o sea el sistema operativo vamos a presionar f1 y vamos a configurar el disco de arranque porque cuando nosotros actualizamos la bios pues tenemos que hacer ya de ponerlo a veces se los cambia el disco pues y debemos poner el disco de arranque donde está el sistema operativo entonces en nuestro caso vamos a seleccionar yo tengo un ejemplo tengo el disco ssd que es el sand y dice que pone aquí mismo ssd plus y acá está las memorias usb las dos de aquí entonces en mi caso como tengo la asus lo puedo mover para poder ubicar el arranque y en mi caso lo voy a poner en primer lugar el ssd para que arranque el sistema operativo correctamente entonces seleccionamos en primer lugar y una vez hecho esto aquí como ustedes ven como se actualizó la bios aquí los ha puesto el idioma en inglés vamos a cambiarlo a español vamos a seleccionar español listo y ya los ha cambiado entonces ahora si los pone a guardar y salir y presiona la tecla f10 entonces yo voy a teclear la tecla f10 para que se guarden los cambios correspondientes vamos a dar tecleamos la tecla f10 y vamos a dar en ok una vez hecho esto pues ya el sistema operativo arrancará correctamente desde el ssd en mi caso en su caso pues si tienen un disco hdd pues arrancará desde ese disco entonces ahora vamos a esperar el proceso que haga de arrancar el sistema operativo correctamente y así de esa manera pues nosotros hemos actualizado la bios vamos a esperar y como ustedes ven pues aquí ya está ya iniciando windows y listo como ustedes ven pues aquí ya ya hizo de iniciar el pc y ahora vamos a ir a ver si se ha actualizado correctamente a la bios vamos a irnos a dar un clic y vamos a abrir el programa que anteriormente descargamos el cpu z damos un clic damos en sí y vamos a esperar hasta que cargue el programa y los vamos a ir a la my board y como ustedes ven aquí dice bios y automáticamente pues los pasos que hemos realizado ha sido correctamente la versión 16 05 del 2020 entonces de esta manera pues hemos actualizado correctamente la bios de nuestra pc espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un like comparte este vídeo con tus amigos y estaremos más adelante en un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima